La llegada del mes de septiembre suele marcar la finalización de la temporada alta. Aunque en Marbella esta se alarga cada vez más y este mes todavía se registra una gran afluencia de visitantes y se mantienen los servicios previstos, la alcaldesa ha realizado un primer balance en el que ha destacado la satisfacción por cómo se ha solventado el principal problema que han afrontado nuestras playas. Y es que en apenas dos meses se han recogido más de un millón de kilos de algas. Y esta rueda de prensa debe de valer para ello un reconocimiento al área de limpieza que ha sido capaz, pues con medios propios y haciendo un esfuerzo adicional, recoger 1.300.000 kilos, 1.300 toneladas de algas. O sea que se dice pronto la situación en la que nos hemos visto y el nivel de limpieza que han tenido nuestras playas. Una limpieza que se ha conseguido gracias a un dispositivo especial que ha incluido la recogida a primera hora para que las playas estuviesen en perfecto estado, la instalación de puntos de acopio para que la alga perdiese su peso por el agua y su posterior traslado al vertedero. Además de las algas, el verano ha transcurrido con normalidad. Muñoz se ha mostrado satisfecha por el desarrollo de un dispositivo que aún se mantiene. Pero es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo y ahí está ese 1.300.000 euros aproximadamente que se ha invertido con recursos propios en potenciar con apoyo de empresas externas lo que es el mantenimiento. Gracias a esa partida los aseos públicos han pasado de 31 a 35, se han incrementado las zonas de baño adaptada y se han instalado 32 zonas de salvamento. Casi un centenar de personas han trabajado en el dispositivo de socorrismo. Muñoz ha confirmado que el próximo año en los presupuestos también se planificará que el dispositivo se mantenga desde mayo hasta finales de septiembre.